Bueno, la reunión tuvo que ver más con el operativo, va a ser un operativo complejo porque una cantidad de gente bastante elevada, son alrededor de 15.000 personas, 15.000 santafesinos y santafesinas, así que la logística que requiere ese operativo que va a ser en La Redonda y en Salvador de Carril es bastante compleja. Entonces la reunión tuvo que ver con los detalles operativos y bueno, después con todo el aporte que va a hacer la Municipalidad de Santa Fe respecto de la cuestión más social de todas esas familias que van a empezar a recibir esta tarjeta alimentaria y que en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia vamos a colaborar en el acompañamiento que no termina en el operativo y en la entrega del alimento, sino que a partir de eso se abre una puerta para trabajar con esa cantidad de familias, bueno, todo lo que requiere el acompañamiento familiar que vamos a estar haciendo. El 17, hay una convocatoria previa de ANSES, recordemos que la lista de personas las determina ANSES de acuerdo a los criterios que emergen del programa de la tarjeta alimentaria, así que van a recibir una convocatoria previa que a partir del 17, de lunes a viernes, aquellos beneficiarios de la tarjeta van a recibir esa notificación y van a tener que presentarse con esa información, digamos, ahí empieza todo el circuito de entrega de la tarjeta. De todas formas va a haber un operativo paralelo ahí que están organizando el gobierno de la provincia con ANSES para brindar toda la información de aquellas personas que crean entrar en el beneficio y no hayan sido notificados también para que cada uno al menos se vaya con la información necesaria. En principio el número de ANSES son 15.000 personas solo en la ciudad de Santa Fe, así que el operativo va a tener alrededor de 3.000 personas por día, un operativo complejo, por eso decía.